¡Que viene, Barb! ¡Venga, otra vez! Hola, Lucy y Pimienta, a ver vuestro unicornio. Yo diría que de sobresaliente. Propiedad de Lucy. Claro, cielo. Posesivos. Os toca a vosotros, Oscar. Podría utilizar un hechizo, pero si Susie se entera, dejará de ser mi profe de magia. ¡Hazlo! ¡Venga, nunca lo sabrá! ¡Hay que peinar a Indomable! ¿Ludis? Arriba y abajo, izquierda o derecha, que de este truco no quede sospecha. ¡Funciona! ¡Óscar! ¿Por qué me estoy mirando a mí mismo? ¿Y dónde están mis dedos? ¡Erizo! ¡Óscar! ¿Qué hago en el cuerpo de Indomable? ¿Y qué pasa con...? Bueno, veamos qué tal lo habéis... Lo de peinar al unicornio no se os da, pero que nada bien. Espero que lo hagáis mejor en la prueba de compañía. Sí, claro. Seguro. Es que nos despistamos un poco. Apuntaré que sois muy raros. La segunda prueba de hoy consiste en hacerles compañía. Acompañamiento. Mírame a mí. No dejes de mirarme. A ver, Óscar, tenemos que permanecer juntos hasta que se te pase el efecto. Tú no, Óscar. Óscar, yo vigilaré a Indomable. Digo, a tu... cuerpo. Tú haz lo que hagan los otros unicornios. Seré un unicornio hasta que se pase el efecto. Voy. ¡Hala! Indomable está en buena forma. ¡Todos a tirar aros! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Guay! ¡Está chupado! Chicos, creo que me habéis malentendido. Óscar, tienes que hacerle compañía a Indomable. No saltar sobre él. No le hagas mucho caso. Somos los raros, ¿recuerdas? Pero tomaoslo en serio. Hora de comer. Aquí está la avena. ¡Acercaos! No, de eso nada. ¡Indomable, ven a comer! ¿A qué estás esperando? No quiero comer granos de avena seca. ¡Indomable! ¡Venga, Óscar! Y para vosotros, unas riquísimas magdalenas con pepitas de chocolate. ¡Óscar! ¡Tío! Tranqui. ¿No debería quedar descalificado? ¿Por qué? No sé, por ser tan raro.